Música Se lo caron mis amigos cuando les dije esta tragedia Y el que me recibe de la baranda de la Noemí Me dije que su padre realmente se ha jubilado Quiero convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Un par de ojos, un tantojo que me iluminó Y que este poco hoy de loco, loco de amor Me dije que su padre realmente se ha jubilado Quiero convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Y que este poco hoy de loco, loco de amor Quiero convencerme de la luna Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y esta va para todas las chiquitas bellas Porque ya se va y se respira y se respira Para siempre, que te viva la muerte Tuve que explicarles todo, nadie sabía que había pasado No estaba al revés, todos estaban asustados Y que este poco alegre oficialmente se ha jubilado Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Y que este poco hoy de loco, loco de amor Gracias por ver el video.